Pues de todo, ahorita es por aquí Ajá, y las luces arriba Levanta la mano y levanta la mano Amigo de la manita Y las almas, arriba Y las almas, arriba Por cariño, como lo ves Esta canción lo hice para ti Gracias Una vez más, gracias Con mi amor, solo para ti Con mi amor, solo para ti Darte en mi corazón El sol, el sol, el sol El sol Alina, le rica de esa canción Le rica de esa canción Le rica de esa canción Esta canción lo hice para ti Solo para ti Pensando en ti Solo en ti Todo por ti Todo, todo por ti Ajá Con mi amor, solo para ti Con mi amor, solo para ti Con mi amor, solo para ti Porque mi amor, solo para ti Porque mi amor, solo para ti Y las almas, arriba Uy, uy, uy Para ti Pará Esta canción es para ti Y yo lo canto Porque mi amor, solo para ti Y tu amor, solo para ti Sigue, sigue Esta canción es para ti Y yo lo canto Porque mi amor, solo para ti Es para ti Y tu amor, solo para ti Y tu amor, solo para ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.